Siento ya no respiro, creo que es hora de cambiar Mi cuerpo me lo pide, me dice déjalo ya Solo me estás dejando, hoy solo quiero cambiar Quiero respirar aire, mi papeador deja Déjalo ya, déjalo ya, vive tu vida y déjate de dañar Déjalo ya, déjalo ir, el baile te hace daño y no te deja vivir Déjalo ya, déjalo ya, vive tu vida y empieza a respirar Déjalo ya, déjalo ir, el baile es malo, lo tienes que dejar Empieza a respirar Déjalo ya, déjalo ya, vive tu vida y empieza a respirar